La actividad pretende que los niños desarrollen sus nociones matemáticas, que aprendan a comprar. Son seis stands y en ellos los niños hacen diferente actividad. En algunas están los tangram, en otras hay rompecabezas, dominó, pirinola, la tiendita, el avión. Hay varios juegos en los cuales los niños desarrollan sus nociones matemáticas por medio del juego. ¿Cómo se le denomina la actividad? Es la feria de las matemáticas, juegos matemáticos. ¿Cuántos alumnos participan? Son 177. ¿Y los diferentes grados? Claro, son dos primeros, dos segundos y dos terceros. En ese sentido también vemos la participación de los padres de familia, es algo de destacar. Sí, es muy importante la participación de los padres de familia porque son los que nos ayudan a desarrollar también los juegos en los niños, nos ayudan a llevarlos, pero más que nada a que también ellos se involucren en esas actividades. Claro que sí, para que ellos desde esta edad empiecen a desarrollar sus nociones matemáticas por medio del juego. ¿Algo más que desee comentar o agregar? Pues invitarla a toda la comunidad entera a que estamos para servirles en Calzada 25 de Abril 6A, las inscripciones están abiertas y por medio de esto también invitarlos a participar más en involucrarse con sus hijos. El día de hoy estamos desarrollando la feria de las matemáticas, esto es para favorecer el pensamiento matemático de los niños, es siempre a través del juego, los principios de conteo son fundamentales para llegar a un proceso matemático óptimo. Así es, en cada uno de los stands está un propósito del principio de conteo en el cual los niños van a jugar, jugando van a aprender. La etapa de preescolar es 100% lúdica, entonces el nivel de preescolar nos valemos de ello. A través del juego vamos a favorecer todas las actividades cognitivas que se desarrollan en este nivel, no nada más el matemático. En esta ocasión nos atañe principalmente el pensamiento matemático, pero de manera general son seis campos formativos. Este, mire, esta es una actividad totalmente matemática y este es el mini-súper, con el que se concluyen todas las actividades de conteo, en donde los niños aquí realizan sumas de manera fácil, adecuadas a sus diferentes edades. Sí, aquí se está manejando lo que es un súper, como le decía, empezamos que los niños sepan dónde estacionar sus coches, la entrada, como dice la cartulina, es la entrada, ellos compran, ellos pasan. Aquí sí se puede dar cuenta, está nuestra caja, las niñas se están cobrando, ellos han vuelto y aquí es donde practican, como le decía, lo que es suma. Claro, acá llevamos todo un orden, ellos saben que se tiene que hacer fila, tienen que pasar uno por uno, igual, como si fueran adultos, pero para que ellos ya vayan conociendo todo lo que es el orden, lugares y todo. ¡Suscríbete al canal!